Para poderlo ver, porque entonces no vamos a ver la noticia. ¿Qué te robaron? Todo, me robaron todo, mi dinero, mi teléfono, mi ropa, mis olores, todo. ¿Todo te llevaron? Claro. ¿Primera vez este momento? No, segunda vez. ¿La primera vez tú no estabas en la casa? No. ¿Ahora ustedes estaban en la casa? Claro, nos dimieron. ¿Cuánta gente estaba en la casa? Tres, cuatro personas. ¿Y no sintieron nada ustedes? Nada. ¿Me les llevaron los teléfonos? ¿Estaban en la almohada del teléfono? ¿Y algo así no sintieron? Y la comida, todo. ¿Me llevaron la comida acá? Todas las comidas. No la hubiera llena de comida vino, no dejaron nada. ¿Y ropa también? Sí. ¿Cómo le llamas este barrio? Barrio Enriquillo. Ok, gracias. ¿Cómo le llamas este barrio? Vamos a grabar, porque entonces no vamos a grabar la noticia. Por favor. No lo sigues. No, no lo sigues. Gracias.